No, it's a little crew again You're this Yeah, romantic lyrics Disculpa, yo no te quiero ofendere Pero hay algo que tú tienes que saber Y es que yo he notado como todo lo nuestro cambió Ahora ya no sé si es amor, no Disculpa, yo no te quiero lastimar Pero con el tiempo cuenta me fue a dar Y es mejor que busques a un hombre que sí te quiera amar Porque yo ya no puedo más, ya Lo nuestro ya no es lo mismo Y eso no tienes que ganar Nuestro amor ya padeció Y al comprender Lo nuestro ya no es lo mismo Y eso no tienes que ganar Nuestro amor ya falleció Quiero decirte todo lo que yo siento hoy Y confesarte que yo muy confundido estoy Pero mi miedo ya le es romper tu corazón Pues no, ya no es mi intención Pero yo quiero hablarte Nuestro amor ya falleció Si tengo que enamorarte de nuevo mil veces más No importa comenzar de nuevo no me niegues tus besos Otra vez Y es que tú no entiendes lo que siento Pero quiero tener que a mi lado todo el tiempo Por favor no me digas solo te quiero Lo nuestro ya no es lo mismo Que solo tienes que entender Nuestro amor ya falleció Y al comprender Y al comprender Lo nuestro ya no es lo mismo Y al comprender Solo vete olvídame Dame un beso pero aún cégame Es difícil verte Dejarte herir Y sin hacer nada Porque mi corazón te extraña Mi corazón te ama Mi corazón te ama Me duele ver como nuestra relación terminó Para la próxima vez No cometo el mismo error Lo nuestro ya no es lo mismo Que solo tienes que entender Nuestro amor ya falleció Y al comprender Lo nuestro ya no es lo mismo Que solo tienes que entender Nuestro amor ya falleció Nuestro amor ya falleció Lo nuestro ya no es lo mismo Nuestro amor ya falleció 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 ¡Gracias!